NOS DICE UN BELLO HIMNO DE LAUDES Nos dice un bello himno de laudes, abran su vivir al mensaje de amor que Él nos envía. Sí, Señor, hoy queremos abrir nuestra vida a tu mensaje. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de los versículos 41 a 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, Te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Este Evangelio de Jesús llorando al mirar la ciudad ingrata, la ciudad en la cual iba a perecer, ha hecho estremecer a muchos. Que entonces dicen, vamos a consolar al Señor. No produciéndole lágrimas, sino por el contrario, gozo por una vida nuestra que le ame, que se comporte bien y correctamente. Pero hay una segunda faceta de este hermoso Evangelio, y es que Jesús no es indiferente a nosotros. Fíjate bien, Él está llorando por esa ciudad que, como está viviendo, se está arruinando. O sea, Jesús no es indiferente, como muchos piensan. El Señor nos tiró en este mundo y poco le importa lo que pase. Él está queriendo el bien y Él está buscando que hagamos el bien. Por eso, entonces, agradezcamosle al Señor su interés por nosotros. Que nos dé conversión, para que no sigamos como Jerusalén, perdidos y perdedores, sin cumplir su santa palabra y su amor. Señor, que nunca te ocasione el menor dolor ni la más leve lágrima, porque siempre viva en gracia, en amor a ti y en camino recto. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.